Gracias. 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 ¡Ni una menos, vivan nos queremos! Nos quieren subrisa, nos quieren combativa, nos quieren subrisa, nos quieren combativa, nos quieren ¡Nos quieren subrisa! ¡Nos quieren combativas! ¡Nos queremos! 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 ¡Viva, nos queremos! ¡No es un atentado! ¡Se llama patriarcado! ¡No es un atentado! ¡Se llama patriarcado! ¡No es un atentado! ¡Se llama patriarcado! ¡Ni una menos! ¡Viva, nos queremos! 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 ¡No estamos todas contra la asesinada! 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 ¡Esta justicia es una mierda! 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 ¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas! ¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas! ¡No nos tocan a una, nos tocan a una, nos tocan a todas! ¡Vamos a ver los notillos por los que estamos aquí! El número de asesinadas que detiene son todos los últimos días... Cuatro feminicidios en tan solo nueve horas. Otra mujer más asesinada dos días más tarde por su pareja, varón. Entre ellas, dos niñas asesinadas por su padre. Porque la justicia española consideró otorgar riesgo bajo a un maltratador que había amenazado de muerte a su pareja y también la había amenazado con asesinar a sus hijas. Donde más las duele, otro más. En lo que llevamos de año, 77 feminicidios y asesinatos por violencia machista. 8 infantiles, según datos de Feminicidio.net. 41 mujeres, 3 menores, según el Ministerio de Igualdad, que solo contabiliza a los feminicidios en el ámbito de la pareja. Para dejar de contar días negros, porque son demasiados, para dejar de llevarnos las manos a la cabeza cada vez que un padre asesina a sus hijas, hijos, hay que dejar de decir que se nos está yendo de las manos cada vez que una medida mínimamente feminista intenta paliar estas aberraciones. El 80% de la población española considera que un hombre que maltrata a su pareja no tiene por qué ser un mal padre. De hecho, el 64% rechaza que se deba quitar la custodia de las y los menores al maltratador aunque exista una sentencia condenatoria firme. Llama la atención que estos portentajes inviertan cuando se pregunta a la población de entre 15 a 29 años. El 71% rechaza la idea de que un hombre que maltrata a su pareja pueda ser un buen padre. Y el 87% se muestra bastante o muy de acuerdo con que si hay una sentencia condenatoria firme se quite la custodia a los maltratadores. Curioso, ¿verdad? ¿Cuándo van a empezar a escuchar los jueces y las juezas a las hijas e hijos que están entregando a sus maltratadores? Para dejar de hacer justicia patriarcal, justicia asesina se necesita formación con perspectiva de género en la judicatura, en los servicios sociales, en la policía en los servicios de abogacía, de psicología porque la buena voluntad no nos va a librar de ser cómplices de estos asesinatos. Y para eso, hay que dejar de decir que nos estamos pasando, que el feminismo radical no me representa, que no todos los padres son iguales o que hay madres que tela marinera. ¿Será que ante perder privilegios masculinos preferimos hacer como que nos impactan estos días negros sin que nada cambie? Como dice Irán Chubarela, cada sociedad tiene las violencias que tolera. Y España tolera que las mujeres nos maten. ¡Ni una menos vivas nos queremos! 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 ¡La lucha será feminista o no será! 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 Vale, ahora vamos a dirigirnos y nos vamos a leer los nombres de las asesinadas en este mes de septiembre y los vamos a colgar en delegación de gobierno para que se enteren. ¡Muy bien! ¡¿Quien más?! ¡¿V a irnos? ¡¿Dónde?! ¡Ándole... ¡Itole ahora! María Maynard, 92 años, Zaragoza, asesinada por su hijo. No, no se oye bien. ¿Ahora? María Maynard, 92 años, Zaragoza, feminicidio familiar, asesinada por su hijo. Su cadáver fue hallado en el piso del edificio donde vivía también su hijo. Unas horas después de que éste asesinara a su esposa y se arrojara al vacío. No es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 27 de 9 de 2018. Nombre y apellidos no conocidos. 46 años. Borrox, Málaga, Andalucía. Feminicidio íntimo. Fue encontrada acuchillada por la policía en su domicilio. Había sido víctima de manostratos por parte de dos hombres y tienen orden de alejamiento de la víctima. No ha sido confirmado como cifra oficial para la delegación del gobierno. Ni olvido ni perdón. Martina Carrascosa, 3 años. Castellón. Castellón, Comunidad de Valencia. Feminicidio infantil. Asesinada por su padre, Ricardo Carrascosa García, de 48 años. Las menores, de 3 y 6 años de edad, fueron acuchilladas por su padre de madrugada. Estaba en proceso de divorcio de la madre de las niñas y había sido denunciado dos veces por violencia de género. Esto hizo oficial. Ni olvido ni perdón. 25 de septiembre de 2018. Maguet Megú, 25 años. Bilbao, Vizcaya. Feminicidio íntimo. La policía encontra la mujer degollada en su domicilio, con dos hijas menores junto al cadáver. Fue asesinada por su pareja, que huyó, pero fue detenido posteriormente. El hombre había sido denunciado por maltrato. La mujer deja huérfanas a dos niñas menores de edad. Cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 8 de septiembre de 2018. Fecha de hallazgo del cadáver. Eva Bou, F. 35 años. Borreón, Castellón, Comunidad Valenciana. Feminicidio íntimo. Asesinada por su pareja sentimental, José Luis G.S., que está en paradero desconocido. Deja huérfano a un hijo menor de edad. Es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 10 de 9 de 2018. Yo, Esther López, de 32 años, Villaverde. Feminicidio íntimo. Fue asesinada con un arma blanca por su expareja, de 40 años, que le asestado cinco puñaladas, tres de ellas en el tórax, una en el cuello y otra en una mano. Es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 6 de septiembre de 2018. María Dolores Mingue Cerrero, 68 años, Zaragoza. Feminicidio íntimo. Asesinada por su marido, Luis Antonio Lasala Mainar, de 67 años, que la apuñaló y luego se suicidó tras cometer el crimen. Deja huérfano a dos hijas, mujeres. Es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 25 de septiembre de 2018. Nerea Carrascosa, 6 años, Castellón, Comunidad Valenciana. Feminicidio infantil. Asesinada por su padre, Ricardo Carrascosa García, de 48 años. Las menores, de 3 y 6 años de edad, fueron acuchilladas por su padre de madrugada. Estaba en proceso de divorcio de la madre de las niñas y había sido denunciado dos veces por violencia de género. Es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 10 de septiembre de 2018. Jessica Menéndez, 29 años. La caridad del Franco Asturias. Feminicidio íntimo. Fue asesinada con un arma blanca por su marido de 51 años, que después se suicidó en su vivienda. Deja huérfanos dos hijos menores que se encontraban en la vivienda en el momento del suceso. Es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 4 de septiembre. Nombre y apellidos no conocidos. 65 años. Barcelona. Cataluña. Feminicidio familiar. Asesinada por su hijo. Un atestigo ha llamado hacia las 6 menos 10 de la tarde del 4 de septiembre a los mozos para advertir de que había visto a un hombre empujando al vacío a una mujer desde un piso situado en la calle Torrens de Les Flors, del barrio de Gracia. Este hombre tiene 32 años. Fue detenido, acusado de matar a su madre, arrojándola al vacío desde su piso. No es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 15 de septiembre del 18. Nombre y apellidos no conocidos. 69 años. Alicante, comunidad valenciana. Asesinada por su hijo de 44 años con un cuchillo de cocina a puñaladas. El hijo también asesinó a su hermano de 42 y a su padre de 72. No es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 15 de septiembre de 2018. Nombre y apellidos no conocidos. 71 años. Barcelona, Cataluña. Feminicidio íntimo. Fue asesinada por su marido de 81 años con un bate de béisbol, que luego se suicidó al ingerir pastillas. Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. Es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 25 de septiembre del 18. Nuria Alonso Mesa. 39 años. Maracena. Granada. Andalucía. Feminicidio íntimo. Apuñalada por su pareja de 49 años. De la que estaba en trámites de divorcio. Deja huérfano a un hijo de 12 años. Es oficial. Ni olvido ni perdón. 21 de septiembre de 2018. Sara María de los Ángeles Egea Jiménez. 40 años. Úbeda. Jaén. Andalucía. Feminicidio íntimo. La mujer fue asesinada por su pareja de 51 años, a quien había denunciado por maltrato. Deja huérfanos a tres hijos menores de edad. Es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 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 ¡Ni una menos, vivas nos queremos! 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 ¡No, 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 vivas nos queremos!